Cuarto Domingo de Adviento Ciclo B Celebramos el cuarto domingo de Adviento, pero también es día 24 de diciembre. Las vísperas de este día ya son de Navidad, por eso al iniciar la liturgia de las horas de este día decimos Hoy sabréis que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria. Esta frase contiene un profundo significado acerca de este gran misterio de la Navidad. Hoy El eterno presente de Dios invade la tierra y llena cada instante de su amor divino. Vivir, amar, entregarse, trabajar, hoy, es la gran sabiduría del Espíritu. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús niño, Rey de la Gloria, nace hoy para nosotros y lo contemplamos hoy. Y le pedimos nos conceda vivir intensamente cada instante para llenarlo de amor, llenarlo de Él con María. Recuerda que en Dios el tiempo es un eterno presente, y por eso con toda verdad decimos que la Navidad acontece hoy. Hoy sabréis saber de sabiduría, y fíjate que la verdadera sabiduría es Jesús. Él es la sabiduría del Padre. Ese pequeño y humilde niño es quien posee la plenitud de la sabiduría divina. Él nos conceda el verdadero conocimiento, con ese don de sabiduría, para ajustar los misterios de la encarnación y el nacimiento de Jesús. Muy sabréis que viene el Señor, que viene, es algo dinámico. Mira, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo un ejército. Pero no solo lo envía, lo entrega, nos lo entrega totalmente, y alegremente, y para siempre, ¿sabes? Ya que permanece en nuestra carne, ahora gloriosamente, y permanece en la Eucaristía. Jesús es el que siempre viene, un Dios de amor. Oh divino Emanuel, el Dios con nosotros, este Dios dinámico que viene en movimiento, siempre sorprendente, nos mueve a la esperanza. Por eso decimos, y mañana contemplaréis su gloria. Ese mañana nos habla de esperanza, de un gozo inefable. Por la ternura y bondad de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, y ahora resplandece sobre aquellos que están en tinieblas y en sombras de muerte. Precisamente, mañana, desde esta noche, lo podemos contemplar ahí en su cunita, en un pesebre. Y lo podemos hacer porque ha resplandecido su gloria, porque se ha manifestado. Hoy podemos decirle a Jesús, el Emanuel, aquí estoy Señor, de aquí que vengo, para hacer tu voluntad. Así como Él lo ha dicho. Y con María nos presentamos como las esclavas, los esclavos del Señor. Como los esclavos de la esclava del Señor, de María Santísima, nuestra Virgen del Sí. El Dios grande y poderoso ha escondido su majestad y su poder. Mira, tus instrumentos cuáles son. Un pesebre, un taller, una barca, una cruz. Precisamente la cruz es el poder de Dios con toda su omnipotencia, porque ahí nos manifiesta su misericordia. Dios se inclina en la debilidad de un niño. Dios manifiesta el poder de su magnificencia. Y nos dice, vengan a ver cuánto los amo. Hermanos, hermanas, somos valiosos, únicos a los ojos de Dios. El verdadero misterio de la Navidad es el resplandor que brota de este niño que viene por nosotros, viene hacia nosotros y viene para nosotros. Nuestra amiga, querida, la Beata Madre Inés, solía meditar con gran ternura este misterio de Belén. Ella expresaba contemplando a Jesús niño, Él quiere tomar entre los hombres la más delicada forma para aparecer entre nosotros, para que no temamos manifestar nuestro amor a un Dios que se hace el más pequeñito de nosotros. Después dice, qué divinamente hermosa está mi madre, oprimiendo contra su corazón el dulce objeto de sus amores, o contemplándolo estática, dormidito en el pesebre. Y su padre en la tierra, San José, qué regocijo y qué amor el suyo, contemplando a aquel hermoso niño, por quien tiene que ver y trabajar, como por su propio hijo. Dios puso en el corazón de San José, su propio divino corazón. Por eso le amó con tan singular ternura. Hasta aquí la Madre Madre Inés. Pues bien, hermanos, nuestra casita está lista. Hay calor, hay espacio, hay luz para acogerlo. Hay alegría. Y unos brazos lo reciben. Los de María, que ha llegado para ayudarnos. Y claro, hay un excelente carpintero, San José, listo para reparar, para dar brillo a todo. Que sea una digna morada para el verbo que se hace carne. Y pone su tierra entre nosotros. Somos los suyos y lo recibimos. Somos con él y en él hijos de Dios.